En el cerro que está en la cárcel Manzano y aquí está saliendo un vapor sumamente hediondo, yo pensé que era humo y no sé, esta hueá está rara aquí yo creo que hay como una vena volcánica, no sé porque esta hueá huele como azufre, sinceramente la cago esta hueá loca, está hediondo como ácido sulfúrico una hueá así menos mal que está el humo para el otro lado y está justo en una grieta, hay una grieta aquí increíble hueón, esta hueá loco menos mal que el humo está para el otro lado la vida aquí se parte, se parte la hueá y ahí está saliendo humo hueón pero esta hueá es de onda esta hueá sí que está increíble loco hueón esta hueá se partió aquí esta hueá nunca la había visto en mi vida hueón esta hueá está peligrosa hueón huele como una hueá ácida así que duele la nariz me tinca que esta hueá como una vena volcánica hueón sinceramente no le tengo miedo a muchas cosas pero esta hueá como que es desconocida y está caliente está caliente hueón y si hueón está viendo esta hueá loco hueón esta hueá es como una vena volcánica hueón hay que puro venir a investigar esto traer un un geólogo una hueá así hueón acabó loco sinceramente está huele horrible hueón y está caliente como les digo está tóxico hueón aquí estoy tomando metiendo la mano y está caliente hueón está caliente esta hueá conchetumare oh uuuh igual el olor horrible hueón peligroso culio me alejo de aquí y